Es viernes a las 20 horas, un gran amigo de esta casa que es Juan José Opici va a presentar un libro sobre la vida de Pancho Sierra. Sobre el libro les va a contar acá el compañero porque él es el editor y él que sabe todo. Pero sabemos que nos van a acompañar porque el tema es muy interesante y Opici es una gran persona. Lo dejo a él que hable, que cuente del libro. Bueno, buen día, muchas gracias por la entrevista. Bueno, como contaba Raquel, hoy vamos a presentar a las 20 aquí en esta hermosa biblioteca. Salón arriba. En el auditorio que hace muy poquito ha cumplido 122 años. 22 años la biblioteca. De trabajo ininterrumpida. El 14 de septiembre, sí, y nunca estuvo cerrada. 122 años ininterrumpida. Así que como contaba Raquel, vamos a presentar una novela basada en la vida de Pancho Sierra, escrita por Juan José Opici, que es uno de los escritores, yo diría, con mayor antecedente aquí en la región. Juan es un escritor, ensayista, historiador. Tiene 124 libros, perdón, 24 libros publicados entre novela, cuento, ensayo. Así que bueno, es muy conocido en el sector de la literatura. Exacto, principalmente porque siempre que se lo llamó, Opici vino. Exacto, porque además él vivió. Sí, exacto. Pasó su infancia en la zona rural de aquí de Salto. En la zona de Verdeán. Y bueno, y Juan viene investigándose muchísimo la vida de Pancho Sierra, hace mucho tiempo. Y nosotros con la editorial estábamos muy interesados en editar un libro sobre esta enigmática figura, que sin duda es el personaje más destacado de la cultura y la identidad de la región. Así que bueno, cuando conocimos a Pancho, perdón, a Juan, él nos contó que venía haciendo esta investigación. Y bueno, decidimos abordar el tema. Y esta novela, bueno, siempre la figura de Pancho Sierra es motivo de debate, de cada uno dar su mirada sobre esta enigmática vida que ha llevado este personaje. Y esta novela tiene la particularidad de hacer foco en la vida del ser humano detrás del mito. Porque bueno, hay mucha literatura escrita sobre este personaje. Y la verdad que Juan tomó partido en ese sentido, como para tener un texto que hable más sobre el ser humano y no tanto del mito. Es cierto, porque yo estuve mirando un poco sobre lo que van a hacer. Está visto desde otro lado, porque Pancho Sierra tiene una parte secreta de su vida personal, y una parte pública que fue la que todo el mundo conoce. Lo que ocurre es que los que somos de Salto, quizá no le damos el valor a la persona como le da el resto de la gente, a la parte mística de él, ¿no es cierto? Uno va a cualquier lugar y vos nombrás Salto y lo primero que te van a nombrar es la tierra de Pancho Sierra. O sea, a mí me ha pasado montones de veces. Quizá nosotros no lo hemos valorado, los nativos, ¿no es cierto? No lo hemos valorado como lo valora el resto de la gente. Eso lo vemos en noviembre y en diciembre cuando son sus aniversarios, la cantidad de gente que viene al cementerio, ¿no es cierto? Pero es el dicho famoso, nadie es profeta en su tierra. Exacto. Así que bueno, mañana 20 horas. Mañana 20 horas, hoy 20 horas, perdón, hoy 20 horas. Los esperamos a todos, sabemos que nos van a acompañar, como decía Raquel. Entrada libre y gratuita, así que pueden venir a disfrutar de la charla. Un detalle no menor, muy importante, que nos va a acompañar la profesora Nancy Radicic, que ella nos va a dar su mirada sobre la novela, así que le agradecemos a Nancy por haberse sumado a esta actividad. Listo, nos vemos en un rato, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias.